Buenas tardes a todos, mi nombre es Grecia Huerta, soy pediatra y soy presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Nuestro capítulo de Puerto Rico de la Academia, al igual que el resto de los capítulos de los estados, apoyamos con nuestra Academia Nacional la vacunación de los niños de 5 a 11 años y todas las edades, obviamente. Pero quería recalcar que si bien es cierto que los adultos a mayor edad, ¿verdad?, mayor es el riesgo con este virus, los niños no están exentos y sí han sufrido mucho durante la pandemia. No solamente los niños también han sufrido de enfermedad, de hospitalización, de necesitar cuidados intensivos y especializados y de muerte, sino que también nuestros niños están sufriendo de lo que yo llamo los efectos colaterales de la pandemia. Entiéndase, nuestros niños han tenido una interrupción en su rutina y su vida diaria, han tenido una interrupción en lo que es la educación como usualmente la tenían, ¿verdad?, han tenido que ser virtual. Nuestros niños también han tenido, ¿verdad?, que separarse de sus abuelitos, ha habido disrupción de la familia y eso ha tenido un efecto bien significativo y se está empezando a estudiar esto en la salud mental de nuestros niños y adolescentes de todas las edades. Y, de hecho, la Academia Americana de Pediatría la semana pasada declaró una emergencia nacional por la crisis en el deterioro de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. No solamente eso, también sabemos que nos falta muchísima información, investigar acerca de lo que le llaman el COVID persistente, que también puede afectar a los niños. Estos son síntomas relacionados a la infección por COVID que permanecen o que continúan por un tiempo prolongado. En Puerto Rico vamos a comenzar a estudiar esto en el proyecto PROTEC de Recinto de Ciencias Médicas con otras universidades de los Estados Unidos, así que en Puerto Rico va a haber una cohorte de niños en Puerto Rico donde esto se va a estudiar. Pero sí sabemos que es preocupante que no tenemos todos los datos de cómo este virus puede causar efectos a largo plazo en nuestros niños. Así que estamos bien contentos de la bendición de poder tener este recurso, que es el mejor recurso para poder, el mejor que podemos proveerle a nuestros niños para protegerlos de este virus y de sus consecuencias. Gracias.